Voy a llorar tío, para una vez que me toca algo en un sobre, este año no lo he puesto en vivo, lo grabé simplemente, estaba grabando porque estaba haciendo unas cositas de tutoriales de regate y de repente abro un sobre y zasca, así que os voy a poner 2, 10 jugadores más 85 y vamos a ver que toca. ¡Suscríbete al canal!